¡Hey tú! ¿Qué onda? Aquí te creo que uno de esos retos super easy easy peasy Donde tendrás que hacerlo para ser pro player Bueno, aquí está el reto Te reto que con la uña de tu mano Dejes tu like ¿No tienes uña? Pues espérate una semana y vuelve para que dejes tu like Bueno, te deseo un buen fin de semana Pásala bien Y también gracias por ver este video Nos vemos No olvides suscribirte por favor ¡Adiós! Eh, hola Rosy Mira Bueno, ahora sí Vamos a hacer parkour es gremo Ya, ya Ay Yo como ya me pasé este parkour en el directo Me lo voy a pasar en un minuto Bueno, por acá, ¿no? ¿O por acá? Ah Y aquí, mi oficina ¿Por dónde? Ah, por acá Este es el punto de guardado, ok Y aquí dice vete a ver Mentira Aquí me está esperando el peruano Casi me caigo yo Es que eres nook Nook Espera, ¿qué dijiste tú? A mí no me vengas a decir nook Ya, ¿dónde es después? Eh, por acá debe ser Vindate prisa ¿Por qué habla como brasileño si es peruano? No Ay, pensé que me iba a caer Y aquí sí se puede Mira Sentada de cabeza ¿Dónde está Sacha? Digo, el kihuyken Que nadie sepa que Sacha es el tocino Sigamos con el hobby Ya, pasemos por acá Y luego por acá Y luego vamos por acá, amigos Vamos a hacer este roleplay No, no puedo pasar ¿Eres tú el que está en lo mío? Simón Porque hay gente que se viste como tú Por acá, entonces Por aquí Por acá, ¿ya ves? Pro, pro Yo probo tu nook No No te rías Porque mañana te puede pasar lo mismo A ver, luego por acá Ay, casi te caes No Te fuiste con la chica A ver, luego, ¿a dónde? Es por aquí Uy, pan comido Facilísimo Esto te pasa por ir rápido Y tú también Ya, ya me acuerdo de esto Es por acá Lenta, pero segura Para ganar hay que ser veloz Ay, y se cae A ver, ya Dale, dale, salta Eso Ahora sí, vámonos Listo, ya llegamos a la siguiente fase Es por aquí, ¿eh? ¿Saben? Si no me lo paso Porque obviamente me lo voy a pasar Ay Obviamente eso no va en el video Ya Ahora imagínate No Lo que no sabían es que se pone más difícil Me lo paro El taxi Me lo paro Ya te veo Una moneda que se cae Mira, mira Me lo pasé Me lo pasé Me lo pasé Carma, te lo mereces Me voy Me voy sin ti, Bacon Adiós Quédate atrás Ahora, ¿a dónde voy? Acaso tengo que hacer todo Ah, por acá Tocino, ¿dónde estás? Aquí ¿Dónde aquí? Ciega Ah ¿Me extrañaste? No Bueno, tiene que ser por acá Fuera de mi oficina No, por acá no es Ah, acá Ay, se me ven las antenas No, no me pises Listo, ya salí Me caí Ahora sí, saliendo No me digas nada No me digas nada Pro, 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 pro Pensé que me iba a caer Espérate, no puedo subir Y enro acá Ah, ya Acá Me voy Ya no me interrumpas Ya Creo que tenemos un problema Adelante, pasa No Ay, me caigo Me caigo Y ahora sí Listo, pan comido Pasen, gente Pasen Las paredes están un poco mugrosas Creo que Sacha estuvo acá O fue el recesorio Por acá No Avanza de una vez O te pateo Ay Ay ¿Qué onda? Calla Se pasa por acá, ¿no? Tenemos que dar la vuelta ¿Le estás pegando? Ah El peruano se sabe todo ¿Y ahora dónde tengo que ir? Es por aquí Abra, ayuda Dale, cucarachita Dale, dale No, se cayó Bueno, casi lo hace Voy a ganar Por acá Ah Ahí voy, ahí voy, ahí voy Cuidado que es peligroso Ay, no Estoy en un hilo Estamos Los cucarachos Colgando de un hilo Hacker, era por aquí El que no arriesga No gana No, se cayó Mi hermana No sé La cosa es que ya llegué No, me vale Me vale si no era por ahí Igual eso fue trampa Solo te caes No, tiene que ser por el otro lado No Ya no tienen respeto por una cucaracha Listo, me lo pasé De pan comido No Ah Por acá Ah Oh Ah No Oye ¿Qué te pasó? Amos Listo De acá no pasas Ah Ah Querías empujarme, ¿verdad? Oh my god Me lo pasé Gané Todos los que ganaron Se pusieron a bailar Ayúdenme Hola Es que me morí muchas veces Y por eso termina así Ay, ¿qué es eso? Gracias Oye, ¿pero si se ve mejor que tú? Está cayendo gente del cielo A ver Voy a acercarme Para mirar más de cerca ¿Qué está pasando? No, se va a llevar a Juan Venga caballito que estarás bien No, quiere que se lleve el caballo Adiós Juan Mejor me voy Mejor me voy Aquí no estamos seguros Bueno, para los que no saben Qué estamos haciendo Estamos en Burghaven Pero hay tres tornados Está arriba Está encima de nosotros Se está llevando el árbol Mi árbol Qué desgraciado Regresale su árbol No, 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 no No, mira No, Dennis Sacciona Tienes que ayudarlo Quedó sin cabeza Cuidado, cuidado Pasemos rápido Pasemos rápido Pasamos rápido No No me hace nada el tornado No, mi parque ¿A poco es tu parque? Se está llevando a mi tienda Se está llevando a mi tienda Gucci No, peluquería Uy, no, yo desde esto no es tuyo No, mi estación de policía ¿Qué no es tuyo? La guardería No ¿Qué está pasando? Ay ¿Qué? Mi casa Mi hermosa casa No Mírame, mírame Soy una mano Soy una mano ¿Qué es eso? Ey, choca esos cinco ¿Qué? Oh, no Tremendo volcán Mira, mira, mira Fuá, fuá, fuá No me cae nada ¿En serio? No me cayó nada Pensé que me iba a caer algo Uy, sí Solo los solzos se mueren La cosa es esquivar Uy, casi me muero Ay, no, 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 por favor Llegué Y no me pasó nada Soy todo un máster Y se murió Es Roxy Y se va Vamos al otro volcán Yo te acompañaré hasta el final Vamos Sube, 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 sube Soy la mano peluda Mira, llegué Llegué, llegué Llegué No puedo creer Sí, ahora soy una mano más grande Mira, yo también crecí ¿Qué? Ya, ahora sí ¿Dónde están? Voy a dispararle a esta persona que está bailando Teletubi Papita frita ¿Qué te hicieron? Están explotando ¿Eh? Ah, estás disparando Ay, mi mano ¿Dónde está mi disfraz? No, no, ya me vieron No, 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 no Ya está, ya está Está bailando ¿Dónde? Sí, hay un cuerpo acá ¡Es tu cuerpo! Pareces un tiburón Te doy una mano No, ven a ver esto Ven a ver esto Pollo Está en la moto Pero está tieso Ayúdame, no sé qué pasó ¿Qué es eso? Una pulga No, a mí me da más risa Pollo Se está tambaleándose en la moto No, no, no Gracias por ver el video.